Volvemos por acá, escuchando nuevamente, continuamos con el audio. ...del cielo. O sea que, o sea que, él no procede del polvo de la tierra, mira, en ese sentido, ¿no? Ajá. El segundo... Está haciéndose, como dicen los americanos, bolas. Claro que no, por supuesto que él mismo lo está diciendo. Él no, él no, ¿cómo fue que dijo? Vamos a hacer esta partecita. Inclusive, el segundo hombre, aquí no he venido, porque aquí la preposición sería de origen. Y se pudiera tomar de procedencia, procede del cielo. O sea que... Sí, pero el que procede del cielo es un hombre. O sea que, él no procede del polvo de la tierra, mira. Él mismo lo está diciendo. Él no procede del polvo de la tierra. Pues eso es lo que hemos dicho constantemente, señor García. Él no procede del polvo de la tierra. Él mismo lo está diciendo. Él no procede del polvo de la tierra. Está hablando del origen. Del que viene, también lo hace la cueva, el que viene. ¿De dónde vino Adán? De la tierra. ¿De dónde viene? Porque ahora usted se va a dar cuenta que él dice que el que descendió del cielo... Y obviamente, García tiene que saber que cuando habla de Jesús, del que descendió, está hablando de su origen celestial. Y lo llama hijo del hombre. Entonces, quiere decir que el preexistente hijo, según García, se llama hijo del hombre. O sea, el lobo, el que existía en forma de Dios, se le llamaba hijo del hombre, García. En ese sentido, ¿no? Ajá. El segundo Adán, el segundo hombre procedente del cielo. Aquí está esta preposición, ¿verdad? Si la interpretamos como procedente, el segundo. Le llama el segundo, el segundo, el segundo hombre. Bueno, no es el segundo Adán. El segundo hombre. Bueno, que tiene relación con el segundo, el segundo, en este caso, Adán, haciendo referencia a Adán. ¿Pero de dónde procede? Pero se le dice en suropos. A no ser que García entienda que Jesús en su preexistencia era un en suropos. O sea, era un hombre. Que de eso después voy a hablar un poquito más sobre la morfi, que es muy importante entender esto. El que nos hizo imagen y semejanza de él. O la interpreta Joaquín, porque yo no estoy de acuerdo, porque aquí, cuando decimos procedente del cielo, aquí el primer hombre es una poderosa sin éxito que pone al todo por la parte. Tiene que llegar ese recurso, es decir, una poderosa sin éxito. Porque tienen que torcer el texto, evidentemente. Eso no lo dice, Clarito lo dice. Y está hablando del origen del hijo del hombre. El origen de Jesús del cielo. Y obviamente cuando él dice antropos, le pregunto, García, ¿es una referencia a su cuerpo, sí o no? Continuamos.